Todas nuestras alumnas han estado muy contentas porque la maestra las ha enseñado a tejer muchas cosas diferentes. A ver muchachas, ¿qué les gustaría decirle a la maestra? 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 A ver, esta mesa, ¿qué nos tiene para demostrar lo que han hecho toda esta semana? ¿Qué está la maestra aquí con nosotros? Ay, qué bonita. A ver, usted, oiga. ¡Wow! ¡Qué guapas! A ver, Suri, ¿qué ha hecho? Muy lindo. La señora María. A ver. Se la queremos ver pronto otra vez aquí. Y es, aquí tenemos un pequeño que está tejiendo desde muy temprano. A ver, Angelito, ¿qué has hecho? ¡Wow! ¿Cuántos años tienes, Ángel? Nueve. Nueve. Nueve, ok. Entonces, hasta los más pequeños han disfrutado de las enseñanzas de la maestra. Los niños, a ver, tú, mi hijo, ¿cuántos años tienes? ¡Wow! Aquí seguimos con las muchachas que están tejiendo. A ver, Lupita, ¿qué nos quiere demostrar? ¿Cuánto tiempo te tardaste en tejer el cuello? Me tardé como tres horas. Tres horas. Sí. ¿Y por qué te gusta venir aquí a las clases con la maestra? Porque... ¿Cuántas cosas has hecho esta semana, Lupita? Bueno, muchas gracias, Lupita. ¿Qué mensaje le gustaría mandar a la maestra? Toda la gente sigue muy contenta. Están muy felices porque la maestra se ha tomado su tiempo para enseñarlas todas a hacer sus tejidos. Yolanda, fue muy aplicada. Y así que aprovechó todas las... Definitivamente que sí. ¡No! ¡Qué bonito que es! ¿Cómo es su señora? Yolanda. ¡Ay, Yolanda! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Yolanda! ¡Muy bonita, Yolanda! Mira, la señora está tejiendo su brisa a pavorreales. ¿Cómo ve? Ay, está bonita. ¡Felicidades por la maestra, Lupita! ¡Muy buen aplauso! ¡Felicidades, señoras! ¡Felicidades, señoras! ¡Felicidades, señoras! ¡Miren la señora, qué bonito! Está modelando su saco sabadell ¡Vean qué bonito le quedó! ¡Y su chalequito, gavia! ¡De vuelta, señora! ¡Vuelta! ¡Vean qué bonito le quedó el café! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Aquí viene ella! ¡Hizo collares! ¡Hizo bufanda con su... ¡Vean qué bonita le quedó! ¡Muy bonito su collar, señora! ¡Bravo, bravo! ¡Vean! ¡Este niño! ¡Este niño nos tuvo impresionado todo! ¡Bravo! ¡Vean cuántas bufandas! ¡Felicidades, señoras! ¡Felicidades, señoras! ¡Felicidades, señoras! ¡Él con sus dedos tejió sus bufandas! ¡Vean qué bonitas! ¡Esta es para ti! ¿Para tu hermana? ¿O para tu abuela? ¿Y esa? ¿Para tu tía? ¿Y esa? ¿Para qué? ¿Para tu casa? ¡Ah, su prima! ¿Y esta? ¡Pues para él! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Ángel! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestro siguiente modelo, por favor! ¡Ahí viene la otra señora! ¡Veanla! ¡Partiendo Plaza! ¡Bravo! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sus collares! ¡Y su chaleco! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Otro niño, mira, también tejeó con sus manitas, primero hicieron toda la bola, hicieron cadenitas y luego con sus brazos te hicieron. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yohan! ¡Yohan! ¿y esta, ¿me la vas a regalar o? ¿O como le podemos hacer? ¡No! ¡No a ver ahí! ¡Ahíли! Yo les dije, hay todas las bufandas escarolas, el collar y la pecherita con los dedos. ¡Muy bien! ¡Ven, señora! ¡Bravo, bravo! ¡Apá se trajo! Trajo a sus hijas y estuvieron tejiendo, ¿verdad? A sus sobrinas. También muy bonitas, señora. Ella está modelando el cuello tejido con los brazos. ¡Eso! Con el ensamble valle. Vean qué bonito le queda. ¡Ven, señora! ¡Qué guapa! ¡Ah, mira! ¡Ahí viene otra vez la señora con su pecherita que tejieron con los dedos! ¡Ven, su gorra! ¡Muy bien, señora! ¡Bravo! ¡A ver, adelante! Oiga, ella me tiene impresionada. En la mañana lo traía bien chiquito y mira, se apuró a tejer para poder modelar. ¡Muy bien, bravo! ¡Su salgacito cruzado! ¡Ven qué bonito le quedó, señora! ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Ella lo tejió con sus dedos! ¡Va, felicidad! ¡Bravo! ¡Miren qué bonito! ¡Bravo! ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien! ¡Qué bonita le quedó su capita Isabel! ¡Muy bien! En YouTube se llama Capita Isabel. ¡Muy bien, señora! ¡Qué guapa! ¡Felicidades! ¡También estaba triste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren, la señora ya se alquiló modelos! ¡Vean! ¡Tiene su capita! ¡Vean! ¡El chaleco asimétrico le quedó precioso! ¡Se te ve hermosísimo! ¡Muy bien, bien! ¡Ajá! Tejió el saquito cruzado y tejió el gorrito de osito. ¡Vean! ¡El tutorial es este! ¡Un aplauso! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Bravo, señora! ¡Ella siempre que vengo teje muchísimo! ¡Sí! ¡Una prenda por día! ¡Esos gorritos ahorita aquí en Chicago, maestra! ¡Es lo que se necesita! ¡Ya se llama gorrito de animalitos! ¡Le quedó muy bien! ¡Felicidades! ¡Se apuró muchísimo! ¡A ver, Sarita! ¡Enséñales! ¡Ella primero hizo como hizo aquí mi amiguito! ¡Toda la bola la hizo cadenitas y luego la tejimos con los brazos! ¿Verdad, Sarita? ¡Ese día hasta nos esperamos! ¡Mire, es la envidia de su salón ahora, Sarita! ¡Sí, sí! ¡Bravo, Sarita! ¡Y ahora está tejiendo esta, ve con su pelar! ¡Y la red! ¡Mira, qué bonita está acá! ¡Se llama Red Clavel! ¡Qué bonita, Sarita! ¡Fuerte el aplauso para Sarita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Pásele! 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 ¡Pásele la señora! ¡Vamos a terminar con su blusa! ¡Se llama la blusa Perla de Río! ¡Nomás que ella la hizo en coralito! ¡Vean qué bonita le quedó también! ¡Téjela, que tejela! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, mi guapi! ¡Qué paso! ¡Está modelando la capita de flores! ¡Te ves bien guapa, amiga! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué linda! ¡Te ves muy bien! ¡Hacele, nena! ¡Sí! ¡Ya está en la historia! ¡Hora de toda la semana se regalaron! ¡Ah, muy bien! ¡Pero ya me conocías entonces! ¡Sí! ¡Ah, qué linda! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, señora! ¡Sí, pero gracias! ¡Miren, ella no terminó! ¡Pero está modelando su capita española! ¡Ahorita es cuello! ¡Es cuello! ¡Pero vean qué bonita le está quedando! ¡Ella teje muy bonito! ¡Vean qué bonita le está! ¡Pero lejos despacito! ¡Se merece! ¡Un aplauso bien grande! ¡Y ahora va a modelar a la maestra Lucy! ¡A ver, Lucy! ¡Quisiera pedirle su aplauso! ¡¿Quién más va a modelar? ¡Rosy, Rosy! ¡A ver, Rosy! ¡Órale, Lucy! ¡Modelale! ¡¿Por qué no modelas? ¡Sí! ¡Y Rosy, eso! ¡Rosy, que trae su bufán de carola! ¡Muy bien! ¡Tienen que tejerla para que se vean así de guapas! ¡Verdad! ¡Claro que aprendí! ¡Aquí Lucy se queda en mi nombre para enseñarlas a tejerla! ¡Es una excelente maestra! ¡No, pero lo he aprendido de ella y solamente seguimos los pasos de ella y algunas otras cositas mías, pero lo compartimos! ¡No, no, no! ¡Mira la pechera que tú pusiste! ¡Losísima, ahora ya la voy a poner allá! ¡Sí, sí, ya tienes que ponerla! ¡Sí! ¡Porque yo las mando con Laurita! ¡A mí me dicen, sígueles, el tío te ayudo aquí y vete al canal con Laurita! ¡Ay, yo te las voy a mandar así para ahorita, chica, voy a ser con Lucy! ¡Sí, Lucy, gracias por tu apoyo! ¡A ver, ahí vienen unas modelos, pero ellas van a modelar prendas que yo tejí! ¡A ver, y para cerrar la pasarela, quiero pedirles un fuerte aplauso a nuestras tres modelos! ¡Ellas no hicieron esos modelos, pero son modelos de la maestra! ¡Sí, son modelos de la maestra! ¡Así es que vamos a hacer un fuerte aplauso! ¡Aimelda, a Claudia y a Yoh! ¡Y ellas modelan así! ¡Qué bien, qué guapas! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que trae, maestra? ¡Miren, ella trae el chaleco que es de piquitos, ese lo ocupe para la portada de la revista! ¡Pero ya lo bautizamos como el chalequito de los chiles! ¡Ah, de los chilitas! ¡Entonces sí es bien mexicano! ¡Soy señora chilena! ¡No, no, no! ¡Soy señora de los chiles! ¡No, no! ¡Mejor hojitas! ¡Hay que ponerle mejor de hojitos! Ella está modelando la capita de una trenza que también ya está en YouTube y mi amiguita está modelando el chaleco, el tutorial se llama chaleco rojo porque yo lo tejí en rojo, pero en sí tú lo traes en crema. ¡Vean, se ven guapísimas mis modelos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por modelar! ¡Muy bien! ¡Por favor, maestra! ¡Ah, pues ahora! ¡Eso es! ¡La maestra en medio! ¡En medio la maestra! ¡Es que si no lo se vea con un ejido! ¡A ver, así, amor! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por que hayan modelado! ¡No, pues muchísimas gracias! Porque le vamos a hacer entrega de este reconocimiento a la maestra Laurita Cepeda, ¿ok? De parte de Frankie Sinport y Celebration, dice Agradecen a la maestra y enseñadora de modas, señora Laura Cepeda, por sus cursos impartidos de aprender a tejer en nuestras instalaciones, del 10 al 13 de noviembre del año 2015, patrocinado por Exambles del Bosque, 13 de noviembre de 2015, Chicago, Illinois, Francisco Márquez y Rosy Martínez, Frankie Sinport y Celebration. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, Rosy! ¡Y tienes que hacer colección! ¡No, pues muchas gracias! ¡Está muy bonito ella! ¡Sí! Hice un pequeño detalle de parte de todas nosotras para ella. Es un árbol genealógico con las fotos de toda su familia. Ay, no, sí, muchas gracias. Ay, no, cómo no, sí me gusta. Mira, yo dije, bueno, ¿de dónde sacó tantas fotos? Qué bonito. Ay, no, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí está. Ay, qué bonito regalo. Bueno, pero no le podemos dar un regalo sin el moño principal. Vamos a darle un aplauso, pero bien fuerte, desde el fondo de su corazón, a la maestra. Le damos las gracias, maestra, por regalarlo lo más valioso que usted tiene que ser su tiempo de estar aquí. Sabemos que está muy ocupada, que viaja por todo el mundo, que anda en Europa, en México, en Estados Unidos. Y se tomó el tiempo de estar aquí con nosotros. La queremos mucho. No, no, no. No es parte de nuestra familia. Y cada vez que venga, ya sabe, Frankie sí pone su casa. Y todos nosotros somos su familia. No, sí, muchas gracias. Y vamos a pedir estambles del bosque, ¿verdad? Que me siga mandando para que esté aquí con ustedes tejiendo. ¿Qué les parece, sí? Y vamos a seguir tejiendo para que... Pero nada de esto sería posible sin el apoyo y sin la participación de la señora Rosy. Vamos a darle un fuerte aplauso también. Muchísimas gracias. Porque ella, bueno, ella está trabajando, ella saquen su negocio. Y seamos honestos, ¿quién de hoy en día se toma el tiempo de pensar preocupándose por los demás? Sinceramente, la señora Rosy lo está haciendo para que todas ustedes aprendan algo nuevo. Algunos de ustedes saquen dinerito extra de ahí que hoy en día es lo que hacen. Pero hay algo bien importante. Rosy aquí les quiere regalar a todas la revista. La teníamos de sorpresa porque, ¿qué creen? Que estábamos nerviosísimas porque no llegaba. Pero ya llegó la revista, mi revista que teníamos especial para acá, para todas las personas de Chicago. Y de verdad, con mucho corazón yo se las entrego. Están en venta, pero pues ahora sí que Rosy quiso darles un regalota a ustedes. A ver, que pase Soledad Mesía. Ah, Mújica, Soledad Mújica. A ver, véngase para acá, véngase, véngase. Pásenle, señora. Bravo, bravo, bravo. Y por eso el día de hoy, mira, se van a llevar la revista totalmente gratis. Sí, señora, aquí está su reconocimiento. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos. ¿Se quiere decir que le fui? Déjenme ahí, por favor. A ver, sí. Por ese lado, don María. María Cavazos. Dende tu aplauso. A ver, María Viñegras. María Viñegras. ¿Puede? Leticia Meza. Dende tu aplauso. María Eugenia Pérez. María Eugenia Pérez. Sandra Largón. ¿Dende tu nombre? Sandra, bravo. Denle tu aplauso. María Chávez. María Chávez. Carolina Ramos. Ahorita nos vamos a tomar una foto. Carolina Ramos. Carolina Ramos. ¿Qué está en la foto? Rafael Hernández. ¿Cárono estuvo? Sí, gracias, señora. Angelica Sánchez. ¡Bravo, para mí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ahora presupen su diploma. Gracias. Un aplauso super, ¿está para Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? O aquí va. ¿Qué chiquita? Que vino super. Muy bien, señora. Muy bien. A la señora Virginia. ¿Virginia? No vino Virginia. ¿Amparar? Anímese, señora. Suprenda, suprenda, suprenda. Espérsela. La vamos a ocupar ahorita. Gloria Pilar. ¿Dónde hace? Sí. Aquí va, foco. ¡Venga! ¡Bruip! Gracias. Gracias.